Y ver qué pasa. Y ahora, mirá vos, se viene Balboa habilitado, Balboa habilitado, Balboa, 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 gol, 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 no vale, gol, no vale, no vale, no vale, no vale, dice El Línea, no vale, dice El Línea, habrá que ver qué dice El Bar entonces, definía a Bárbaro Balboa, El Línea cobró posición adelantada. CN Herramientas, venta de herramientas inalámbricas sin carbón, llave de impacto, atornilladora, cierre circular, emolador angular y mucho más, todo con dos años de garantía en Instagram, arroba CN Herramientas, teléfono 098-517824. Ah, bueno, 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 Rafael Dudamel, ¿lo tiene usted? La estoy mirando acá por el celular. Sí, usted me mostró, es mucho más fina de lo que parecía. Sí, en la parte inferior de la pantalla, cuando estaba saliendo el argentino Marco Pinto, yo no sé si no lo habilita, para mí no sé si no lo habilita, es muy fina la incidencia, después definía muy bien Rocky Balboa con el borde externo del pie derecho, sobre el vertical derecho de Lucas Machado, que salía desesperado el arquero de Rentistas, pero reitero, para mí lo están chequeando en el bar, pero perfectamente puede ser gol a favor del equipo defensor Sporting. En el jugador que estaba saliendo, era el número 13, el argentino Marco Pinto, para mí, habilitado Rocky Balboa, vamos a ver qué es lo que chequea el bar, o mejor dicho, están trazando las líneas, Gianni, para determinar si hay o no gol del equipo defensor Sporting. Nino Muebles, los sillones que marcan tendencia a más de 30 años, se nos respaldan en sillones modernos, de todos los tamaños y más cómodos que un 6 a 0. Contactanos por Instagram, arroba Nino Muebles Ui. Bueno, están chequeando. A mí, la verdad, a primera vista me dio la sensación de que estaba habilitado. Por el medio estaba muy solo. No, pero a mí, la verdad, a primera vista me dio la sensación de habilitado. Ah, habilitado, perdón, pensé que había dicho adelantado. Fue tan claro lo poco que festejó Balboa, cómo levantó la bandera de línea, que la verdad metí reversa y marcha atrás, y dije, pa, la habré visto mal. Claro. Pero ahora la repe me deja un montón de dudas, y la seguridad con la que todo pintaba, que no iba a ser gol, me cambió totalmente. Y si me la tuviera que jugar ahora, vale. Obviamente vimos una repe por celular. Sí, sí, sí. Habrá que ver cuando tracen las líneas, que es otra historia, ¿no? Claro, pero para mí, reitero, lo habilita Pinto, el número 3 de rentista. Y si no le dan el gol al defensor Sporting, es un offside. Muy fino. Sí, eso es de bar, ¿no? Milimétrico, diría. Pero bueno, la realidad es que se están trazando las líneas, se va a estar esperando un ratito más. Yo lo que veo, Mauri, más allá de que es favorito al defensor Sporting, es más, ya merece estar por lo menos un par de goles arriba. Hoy no está preciso el Isari, y si eso hubiese pasado en cuanto a la precisión del número 8, el defensor claramente estuviese arriba en el marcador. Defensor, pensando en el lunes, son claves los goles a favor, ¿no? Claro. Porque hoy defensor Sporting, para ser claro con la audiencia, tiene más 7. Un rival posible, ¿está? Para pelear ese tercer, cuarto puesto, es de Sportivo Maldonado, que tiene más 7. Tendría que hacer alguno más defensor. Y yo creo que el defensor hoy tendría, si quiere lograr o tener alguna posibilidad, tendría que golear los rentistas. Por eso son claves los goles. Yo sé que el defensor hoy ganando debe esperar unos cuantos resultados para saber si se mete o no en Copa Libertadores. Se sigue esperando por el bar. Vamos a hacer una cosa. Si es gol... ¡Gol! 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 El defensor Sporting, Balboa. El VAR dijo que sí, que partió habilitado el número 11. La perdió rentistas en salida. Recibió un pase rasante. Y definió de cara externa, de forma estupeta, ante la salida de Machado. El 11, Balboa. Dice que a los 41. Defensor Sporting le gana a rentistas. 1 a 0 en el Francini. Y cuando el defensor atacaba por los extremos, ante la defensa cerrada de rentistas, el gol apareció por el medio. Y esperando esa situación del VAR, el pase fue de Maturro. La definición del número 11 de Rocky Balboa, con el borde externo del pie derecho, la puso contra el palo. Y le pone justicia a la tarde. Está ganando Defensor Sporting, 1 a 0 sobre rentistas. Viví la emoción del fútbol en tuya y mía, por El Espectador. 3 a 1 está ganando Real Madrid ante el Sevilla, con el tercer tanto de Federico Valverde para los merengues. No, no, ¿cómo está Valverde? Momentá, ya le digo hoy, si Uruguay está entre los cuatro mejores del campeonato, se lleva el balón de oro. Se viene el campo, al medio, está Elisari, 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 el gol. 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 El defensor Sporting, Elisari. Elisari llegó al centro de Ocampo desde la punta izquierda y en el rebote apareció Elisari para definir a la red. Y a los cinco minutos del segundo tiempo, Elisari anota y le da un portazo a la tarde lluviosa en el parque rodó. Elisari, el gol, Defensor Sporting, 2 rentistas, 0. Él la arrancó y él la terminó. Hablo de Fernando Elisari, que yo le reclamaba un poquito de precisión en los primeros 45 minutos. El centro de punta izquierda por intermedio del Koala Ocampo hacia el medio. El despeje del arquero Lucas Machado. No había ningún jugador de rentistas para sacar esa pelota. Y prácticamente un penal en movimiento. Sutil el toque del argentino, el mago Elisari. Gana Defensor Sporting ahora 2 a 0 sobre el rentistas. Viví la emoción del fútbol en tuya y mía por El Espectador. Jimmy Álvarez va a habilitar. Se va a venir el penal de Godoy. Otra vez, señor. Otra vez. Hace más de 10 minutos que estamos para tirar un penal en el fútbol uruguayo. Va Godoy, 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 Godoy. ¡Gol! ¡Gol! De rentistas, Gonzalo Godoy. A los 83 minutos de partido por el empate. Ahora Defensor y Rentistas empatan 2 a 2 en el Franciri. ¡Godoy, Godoy! Y el penal que se demoró más de ejecutarse en el fútbol uruguayo en los últimos 20 años. Poco le importó al capitán y referente de Rentistas. Eligió el mismo palo que en el penal anterior. En esta quedó prácticamente parado y vencido. El arquero Defensor Sporting, media altura. Le dio mucho más potencia al remate. El número 17, Gonzalo Godoy. Rentistas, que cambia la imagen en el cierre del torneo clausura. Como en el arranque, pero con goles. Están 2 a 2 Defensor Sporting y el conjunto Bicho Colorado. Viví la emoción del fútbol en tuya y mía por el espectador. Se vino Ferran. Y ahora se viene Acuña, Acuña abriendo a punta izquierda para que llegue Pérez. Va de la punta al medio. ¡Gol! 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 ¡Fernández! ¡Gol! De Rentista, Nicolás Fernández. Le pegó de la punta al medio y sacó el derechazo, el número 18. Le picó antes a Rossi, Rentista. Descuéntale por incertidumbre. Al partido, Fernández con un rebote, me parece. En el medio el gol. Y después decíamos si Rentistas estaba o no para competir de acá al final del partido. Uno ya lo liquidó el partido. Bueno, la realidad es que me tapó la boca Nico Fernández. La pelota se desvió en el medio del camino rico Nico Rossi. Se movió sobre el palo derecho, la pelota entró Mancita sobre el otro parante, pero le pone expectativa a la tarde el Renta, que descuentan el Francini. Gana Defensor Sporting ahora 2 a 1 sobre el conjunto Bicho Colorado. Viví la emoción del fútbol en tuya y mía, por El Espectador. Se viene el conjunto de Rentistas en zona ofensiva, pelotazo largo. Va a correr Balboa, pero saca. Finalmente del fondo Godoy se la queda en la mitad de la cancha Andrada y abrió para Juninho y aceleró, y aceleró. Pasó a Maturro, otro al área. Está Juninho, Juninho. Lo gana, 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 lo gana de locos. Lo gana, lo gana, lo gana increíble de locos. ¡Gol! 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 ¡De Rentistas, Juninho y Recha! Arrancó y aceleró. Pasó de primera a quinta sin engranar en otros cambios. De Juan Maturro por el camino y a Camargo. Y una definición de looks de pierna zurda. Ingresando al área y Rentistas, el equipo descendido que perdía 2 a 0 en el Francini no se jugaba por nada. Con muchísimo amor propio pasa a ganar los 3 a 2 en los descuentos. Juninho Rocha, el recién ingresado, el número 7. Se saca la camiseta y se saca la mufa. Rentistas, 3 defensores, Sporting 2 en el Francini. Tremendo lo del Renta. Y este gol solo lo puede hacer un jugador brasileño. Julinho Rocha prácticamente como si estuviese jugando en la playa Ramírez. Controló la pelota por punta derecha. Le puso el cuerpo. Le ganó en velocidad. Primero a Camargo. Después a Maturro y cuando salió Nicolás Rossi se la tocó abajo con una calidad extraordinaria. La del número 7 del conjunto de Rentistas que estaba hace un rato prácticamente caído en la cancha. Perdía 2 a 0. Ahora pasó a ganar 3 a 2 en el Francini. Viví la emoción del fútbol en tuya y mía por El Espectador.